Ya estamos de regreso, empezamos en una primera entrevista del día de hoy con el presidente municipal de Abasolo, con Samuel Amezola, joven alcalde que bueno pues llegó ahí con un municipio con muchos retos en los próximos años. Alcalde, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Don Anolo, buenas tardes, gracias por la invitación, un saludo a la audiencia. Es un reto grande, es un reto importante y vamos a trabajar fuerte para poder hacer realidad el sueño que muchos abasolenses hemos tenido y que ahora que tengo el honor de estar al frente de la administración municipal, pues podemos hacer realidad esos sueños tan anhelados que hemos tenido todos los ciudadanos abasolenses. ¿Cómo encuentras al municipio? ¿Cómo te lo dejas? ¿Tú heredas a otra administración panista? ¿No hubo ahí alternancia? Así es, bueno, la administración municipal está arrancando ahorita, estamos haciendo el trabajo para poder coordinarnos de manera que podamos tener resultados al corto plazo. Ya iniciamos una campaña, una manita por Abasolo para poder hacer primero la limpia de todas aquellas áreas que se encuentran descuidadas, los principales accesos, las colonias. Esa campaña va más allá de solamente hacer una limpieza de las áreas que se ven, sino que también va enfocado a una reingeniería en la administración municipal, analizar los perfiles, los puestos y esto nos dará… O sea, ¿no llegaste y te pediste la renuncia a todo el mundo? ¿Lo estás revisando con calma? ¿Cómo están las cosas? Hemos hecho algunos movimientos, sí, ya los hemos realizado, pero todavía estamos haciendo ese estudio de la reingeniería para poder tener un ahorro en el gasto. El gasto corriente es realmente muy elevado, sobre todo la nómina, que ha sido el mayor desembolso que tiene la administración municipal. Y yo quiero eficientar el recurso humano. O sea, ¿poco dinero queda después de pagar el gasto administrativo para invertir? Poco dinero queda y, bueno, ahorita cabe mencionar que la deuda que tenemos en Abasolo es de 117 millones de pesos. ¿De un presupuesto anual de cuánto? De un presupuesto anual de… bueno, el pronóstico de ingresos para el próximo año está de 265 millones de pesos. O sea, anda rozando la mitad del… Así es, está rozando la mitad. Bueno, estas deudas generalmente, en su mayoría, son con proveedores, tanto proveedores existentes como proveedores que se han venido arrastrando de otras administraciones. Pero eso no va a ser una justificación ante la ciudadanía para poder dar resultados. Yo lo que les he venido diciendo a todos los amigos de Abasolo es que nos tengan un poquito de paciencia, que esto es como un vehículo que está detenido. A ti no te entregaron, como dijo el alcalde de León, un coche desmanijado, desvencicado, sí. Bueno… No más, un coche que debías. Un coche que a lo mejor no funcionaba bien, un coche que tal vez le faltaba una afinación. Y eso es lo que hemos venido haciendo en estos dos meses hoy de trabajo ya en la administración municipal. Bueno, y me imagino que hay urgencias prioritares. El tema de la seguridad, pues ahí no se puede dejar de pagar. El tema de limpia, una serie de cuestiones. ¿Vas a salir bien el año con estas cuestiones? Sí, afortunadamente y gracias al apoyo del gobierno del estado y quiero reconocer al gobernador Miguel Márquez Márquez todo el apoyo que nos ha brindado, tan es así que el martes siguiente a que tomamos protesta tuvo a bien acompañarnos en una sesión de trabajo con todo el ayuntamiento, ahí en Abasolo, para tocar los puntos importantes, los puntos trascendentes, esenciales que involucran al municipio. Y hemos tenido ese apoyo y que se traduce ahorita en un adelanto de participaciones por seis millones de pesos que nos va a permitir poder hacer frente a los aguinaldos, a los gastos de fin de año. Y que, bueno, desde este sitio quiero dar mi agradecimiento al gobernador del estado por ese respaldo. Pero seis frente a cien que se deben, sí suena complicado. ¿Pero vas a entrar en negociaciones con los probadores? Bueno, seguramente vamos a… Si dejan de entregar sus productos al municipio, ¿qué va a pasar? Sí, es una situación que no es sencilla, no es nada fácil. Pero vamos a entrar en diálogo con ellos, vamos a llegar a los canales que nos permitan llegar a acuerdos. Estoy plenamente convencido de que las personas con las cuales tiene el municipio un adeudo van a ser conscientes para poder irlo manejando en un plazo y poder tener esa oportunidad para cubrir esos créditos. Para el año que entra, Samuel, ¿cómo detonar el municipio? ¿Qué tipo de obras harían falta? ¿No va a haber tantos recursos como en el pasado? ¿Qué estás pensando hacer? No habrá recursos como lo quisiéramos, pero tenemos que hacer un diagnóstico en cada una de las colonias y comunidades de Abasolo para poder bajar esos recursos que la gente más necesitada requiere. Actualmente, bueno, han sido por la focalización que tenemos a nivel federal y que se ha realizado, se han bajado recursos en ciertas zonas y son recurrentes esas mismas colonias o áreas en las que los proyectos productivos se tienen que bajar. Pero vamos a buscar… ¿Como desarrollo social, temas de desarrollo social? Así es. Vamos a buscar mecanismos con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social, con el secretario… ¿Va a tener mucho dinero la secretaría del año que entra? Sí, va a tener mucho dinero. Tenemos que tocarle puertas ahí con el secretario Diego Sinué para poder presentarle los proyectos. Yo creo que si llegamos a tocar una puerta a una dependencia estatal o federal, pero no contamos con los proyectos, no nos vamos a poder ver beneficiados con algún apoyo, algún recurso. Entonces, mi compromiso en este tiempo ahorita es hacer los proyectos y en enero estar diciéndole a los secretarios, a los delegados, aquí está, apóyennos, Abasolo lo necesita, lo requiere y sobre todo las zonas prioritarias, como bien lo decía usted hace unos momentos, en la recomposición del tejido social. El gobierno federal y el gobierno central, hacer la gestión ante ambos. Así es, hacer la gestión ante ambas instancias. Oye, bueno, pues se presumió mucho, tu antesor presumió mucho un parque industrial en Abasolo. ¿Cómo van las cosas? ¿Y tú vas a continuar esta política? Claro, vamos a continuar el impulso al parque industrial. Actualmente son cuatro empresas japonesas las que están instaladas ya, que van a empezar a funcionar en los primeros días del año próximo y que está una quinta empresa alemana por también ya empezar sus trabajos. Es importante reactivar y darle el impulso que requiere el parque industrial, porque eso nos va a permitir como abasolenses poder contar con un ingreso sólido, seguro. Y desde luego que el reto es también no solamente en el aspecto industrial, sino que también en el aspecto educativo. Como abasolenses necesitamos estar preparados con esa gente capacitada que pueda acceder a las fuentes de empleo. Los cuatro que ya están seguros, ¿están reclutando gente en Abasolo? Están reclutando gente, técnicos. Acabamos de firmar un convenio de colaboración con el ITESA, el Tecnológico de Estudios Superiores de Abasolo, que antes era ITESI, con el Parque Industrial y con un servidor, con el IECA también, para que todos estos profesionistas que vayan egresando a estos institutos puedan tener la capacitación y que las empresas requieren, para que puedan tener ese ingreso seguro en las mismas. ¿El parque está habilitado al 100, sus accesos, todo o todavía requiere inversión? Requiere inversión. Se acaba de reinaugurar o inaugurar una segunda etapa. Las primeras 50 hectáreas están ya al 100% vendidas. Y esta segunda etapa, bueno, es donde se van a instalar las futuras empresas que van a llegar. Pero con dos o tres, pues se llenan, ¿no? Es un parque pequeño, pero hay que hacer gestión, ¿no? Claro. Es un parque de 90 hectáreas en su totalidad y que, bueno, solamente restan 40 hectáreas, de las cuales ya una empresa alemana ha comprado ahí una superficie, o está por comprar una superficie. Y, bueno, va a quedar una… ¿El municipio es propietario del parque? ¿Cómo se conformó? Hay un empresario, ¿verdad? Hay un empresario que es el propietario del parque. Correcto. Él es el desarrollador. El parque no es del municipio. Él se encarga de hacer las gestiones para poder rebajar las empresas a ese parque y, desde luego, pues él es quien… ¿Lo apoyaron con facilidades? Sí, desde la administración anterior se le dieron las facilidades para que pudiera hacerse en realidad este parque industrial. Con razón no pagaban a proveedores, luego eso es muy caro. Oye, Samuel, el tema de la seguridad. ¿Están ustedes en una zona delicada? Los cruzanductos de Pemex, ha habido muchos problemas con esa cuestión, ya cerca de la franja sur del estado que es fronteriza con Michoacán. Bueno, ustedes mismos tienen colindancia con Michoacán en algunas zonas. ¿Cómo está la cuestión ahí? Bueno, la seguridad pública es un asunto que preocupa y nos debe ocupar como gobierno a todos los ciudadanos. La verdad es que hemos reducido considerablemente los índices de electivos. No podemos acabar y sería una falacia que yo dijera aquí que hemos al 100 por ciento… ¿Pero tan rápido en estos dos meses ya notas cambios? En estos dos meses hemos hecho cambios considerables, hemos tenido presencia, rondines frecuentes… ¿Con los mismos elementos que recibiste no hiciste muchos cambios ahí? Hicimos algunos movimientos ahí de mandos, sí. Tenemos un director de seguridad pública, no contamos con mando único como antes lo venía haciendo. Y este director de seguridad pública es… ¿Cuándo tú tomas posesión se acaba el mando único? El mando único terminó el día 9 de octubre y el día 10 de octubre que yo tomo protesta, en ese momento inicia la dirección de un director de seguridad pública. ¿Es mejor funcionar sin el mando único? Platicamos. Desde mi punto de vista tenemos, creo yo, un mejor control de la seguridad pública. ¿Es como entrarle al toro desde la presidencia, no mandarlo a otra responsabilidad? Creo que es lo ideal el director de seguridad pública, y en este caso en particular, que el director sea del municipio, que conozca su territorio, que conozca su gente, que conozca la problemática. En el mando único no sucedía así el director… ¿Te mandaban a un elemento de las fuerzas de seguridad del Estado? Así es, así es. Pero significaba apoyo, ¿el apoyo sigue, la coordinación sigue? El apoyo sigue, la coordinación sigue, los operativos intermunicipales continúan, que son realmente muy efectivos, muy provechosos, y hemos seguido en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, con el maestro Álvaro Cabeza de Vaca, que nos ha dado todo su respaldo también, a quien le agradezco… ¿No se tomó a mal que rechazaras el mando único? No, ellos nos han dado siempre la facultad, la libertad y la autonomía que como municipio tenemos para decidir si continuábamos o no con el mando único. ¿Las cámaras del programa Escudo están funcionando en el municipio? Sí tienes ahí cámaras. Tenemos cámaras y arcos del programa Escudo, todas están funcionando en su totalidad. De hecho, cuando alguna de ellas no funcione o se descomponga, inmediatamente hacemos el reporte a la Secretaría de Seguridad Pública, y ellos mismos son los que se encargan de… ¿Y la información te llega a ti? ¿Hay algún tipo de C4 en Abasuelo o se concentra todo en el C5 de esta parte? No tenemos un C4, todo se concentra en el C5, pero la coordinación es constante para este tipo de temas. Pero además los cruza una carretera importante también, ahí es delicado el asunto. La carretera Federal 90. Bueno, y pasando a cosas más agradables, el turismo, Abasuelo tiene una zona arqueológica muy importante, hay mucha publicidad en torno a las zonas arqueológicas de Guanajuato. ¿Cómo les va ahí con Peralta? Nos va muy bien, nos hace falta, nos hace falta todavía mayor… Nada más un hotel y un balneario muy buenos, ¿no? Sí, claro. Nos hace falta mayor difusión, que la gente conozca más nuestra zona arqueológica, que es preciosa. Hemos hecho ahí en el mes de noviembre un festival del Globo, que tuvo un éxito rotundo porque nos visitan personas de diferentes municipios, y no solamente de ahí del nuestro. Y que yo estoy convencido que con el apoyo del Secretario de Turismo del Estado podríamos crear un corredor industrial conectando lo que es la zona arqueológica de Peralta con otra zona arqueológica que está ahí, que es la mina en Abasuelo. También en Abasuelo. Que no ha sido declarada todavía como tal, pero que ya se está ubicada… ¿El Instituto de Antropología está ahí ya investigando? Ya, ya. De hecho, tuvimos una plática con el delegado del INAH en esta semana ahí en Abasuelo, y nos comentaba precisamente del interés por poderla declarar como un monumento arqueológico. Pedido a alguien invertirle recursos a rehabilitarlo. Así es, es invertirle recursos y esta es una combinación que se tiene que hacer de participación estatal también y municipal. Y bueno, vamos a gestionar y a tocar las puertas para lograrlo y conectar este corredor turístico en el que yo estoy soñando con también la zona arqueológica de Pénjamo. Plazuelas. De Plazuelas. Bueno, pues, y además, bueno, otras cuestiones, la hacienda de Corralejo, digo, de otra época histórica, pero hay recursos ahí para una buena plataforma de turismo, ¿no? Así es, hay mucha materia prima. Muy bien. ¿Qué otros temas? Veía que algo estaba pasando con los comerciantes, ¿no?, en la calle Chegaray. Sí, en la calle Chegaray está prevista, pues, la pavimentación, y teníamos considerado empezar esa pavimentación en esta temporada decembrina. Ellos… O sea, con todo y la escasez de dinero le vas a entrar. Tuvimos el apoyo del señor gobernador del estado para llevar a cabo esta obra. El día que nos hizo favor de acompañarnos y de visitarnos, el día 13 de octubre, fue cuando nos llevó esa buena nueva de que habría esa… Esa es una calle comercial. Es una calle comercial de las principales arterias de la ciudad. Teníamos pensado iniciar los trabajos en este mes de diciembre, y los comerciantes, para no ver mermadas sus ventas, para no ver mermadas… Los pidieron esperar. Los pidieron esperar y lo platicamos con las instancias y… ¿No se pierde el recurso? No se pierde el recurso. Afortunadamente, eso es lo que nos preocupaba. No se pierde el recurso y vamos a iniciar en el próximo año, siempre estando atentos a escuchar al ciudadano y sus inquietudes. Pues vamos a vernos de vez en cuando, aunque tengamos venido hasta acá, hasta León. Claro que sí, Marmundo. Resulta interesante lo que está pasando en todas las regiones del Estado. Y bueno, también a ver cómo le haces para salir de ese problema, que es devolverle al municipio la capacidad financiera. Sí, claro. Yo sé que no es fácil, pero sé que con el apoyo y el respaldo del gobierno del Estado lo vamos a conseguir. Eso estoy plenamente convencido. Bueno, hoy en día nos vamos por allá en Peralta, a ver si hacemos un programa. ¿Por qué ningún alcalde se ha planteado hacer su informe en Peralta? ¿No sería interesante? Sería muy interesante y realmente ahí daríamos a conocer a muchas otras personas la belleza. Un espacio espectacular. Así es. Bueno, a lo mejor debe costar dinero poner ahí una carpa y cosas así, pero podría valer la pena. Sí, claro. Quedan cordialmente invitados todos los que más se pueden. Este fin de año, con la temporada vacacional, ¿va a estar abierta la zona, todo? Sí, va a estar abierta todos los días del año. Para que el público que decía acompañarnos, bueno, pues nos haga favor de estar por ahí. Y se puede comer rico también por allá. Claro. Las cocineras de esa zona, de hecho, fueron... Fueron parte de las cocinas tradicionales. Las cocinas tradicionales que viajaron a España. ¿Y ellas están ahí funcionando en la zona de Peralta? Ellas están ahí. Cuando hay algún evento, ellas muestran sus... Hay una muestra de gastronomía. Pero no todos los días. No todos los días. Bueno, pues digo, sería bueno que estuvieran allí a su lugar. Sí, sí. Pero bueno, planes para el futuro de Navasolo con el alcalde Samuel Navasolo. Yo le agradezco mucho su visita el día de hoy. Vamos a continuar. Nos vemos pronto. Gracias, Gonzalo. Bueno, no, mucho gusto. Regresamos. Recuerde, vamos a platicar de educación. Vamos a platicar también de cuestiones de equidad y género el día de hoy en las entrevistas que tenemos. Regresamos después de la pausa.